Andrés, ¿qué te han explicado lo que es una función? Una función es una expresión algebraica que relaciona x, que es la variable independiente, con y, que es la variable dependiente. Lo primero que te voy a preguntar en este tema es reconocer una función. Y una función se reconoce porque cada valor de x tiene una sola y. No, si sube vale. Lo que no vale es esto. Esto vale. Esto vale. Esto vale. Lo que no vale es esto. Que vuelva, no puedo volver para ningún lado. Entonces no es una función. Y lo que tú me has preguntado, bueno, hay tres formas de representar una función, voy a hacer una facilita. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pícame, pícame! ¡Pícame, pícame, pícame! ¡Mira! Ha flipado, ¿no? Ha hecho... y se ha tirado para abajo. Esta es la expresión algebraica, o analítica. Luego tienes que hacer una tabla, una recta, poner, por ejemplo, menos 1, 0 y 1, sustituye. Sí, esto sería menos 5, menos 3, menos 1. Y la gráfica. ¿Vale? Yo nunca he entendido lo de que hay crisis. Hay crisis, mucha crisis en la obra. Irse a rociar si cuesta. ¿Está un mes sin trabajar? Yo no puedo. ¿Sigo? ¿Sigo? Lo que tú me has preguntado es lo de la unión y esa es crecimiento y decrecimiento. ¿Vale? Que si un corchete, que si para acá, que si para allá. ¿Vale? La R es todo R. Todos los números. Es lo que hay. Es lo que hay. No, eso es rocío. Porque uno quiere y quiere un montón y ya está. Y si no te gusta, te fastidia. Ahora me voy a poner yo a tirar de esto con la que se ha estrenado Avengers, la era de Ultron. Me voy a tirar de eso. No, no, eso está prohibido. Ah, cuando sacas tu muñeco a la calle sí se puede. Pero cuando yo... No, hombre, no. No. Todos iguales. Es que es cultural, coño. No, no, está claro. Eso es de friki. A ver si tú entiendes. Que ellos respetan mucho. Siempre que tengan su religión y sus creencias mientras... Si no, pues eres un friki. Vamos, a mí me lo dijo una. En el cine. Una cristiana. Que era yo un friki. Y o sea, ¿tú crees que estoy andando sobre las aguas y yo soy friki? ¿Perdona? Pues yo... Yo por lo menos sé que lo que yo estoy viendo es ficción. ¿Vale? Yo sé que es ficción. Pero tú yo no sé si sabes que es ficción o no. Yo me pregunto una pata en el fútbol. ¿Cuál diría que era hacer? ¿Dónde? En el choque que había en calle Calvo. ¿Pero cuándo, cuándo? Ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. En San Isidro. Es que vas provocando, tío. Es que vas provocando. Yo he estado hablando con un amigo y digo... A mí me gustan esas cosas, pero yo no creo en Dios. Y salto a un viejo y me meto una cosa. Dice... Los jóvenes de ahora no respetáis nada. Hay que ver. Yo creo en Dior. Porque a mi edad, que si te empiecen a morir amigos, te llamarás como crees. No. Yo creo en Dior. En Dior. Y yo tengo amigos que creen en Dior. Dior. Bueno. Con esto va que chute. ¿Vale? ¿Y si un robot omnisciente y suministroso como Ultron crees en Dior? ¿Entonces qué hiciste? ¿Por qué hiciste? ¿Qué pasa? Vamos a ver. Hay que distinguir dos cosas. Lo que es un intervalo... De lo que es un punto. ¿Vale? Aquí tenemos máximos y mínimos. Esto es un máximo. Esto es un máximo. ¿Vale? ¿Qué? Sí. Ahora te voy a decir la diferencia. Este punto es el... menos 6... ¿Vale? Menos 6... 4. ¿Vale? Y este otro máximo que es el 0... 5. Y tiene 2 mínimos. ¿Te pueden tener 2 mínimos? Si te lo he puesto por eso, chiquillo. Menos 2... Menos 6. O sea, que máximos tiene. Menos 6, 4. Y 0, 5. ¿Vale? Y mínimos tiene. Menos 2, menos 4. Y 3, menos 6. Pero hay que distinguir entre el máximo absoluto... Que es este. Este es absoluto porque es el más grande de todos. Y este es relativo. Relativo que en este casito sería el máximo. Pero si te vas más para allá, ya este es más grande. ¿Vale? Y el mínimo igual. Este es relativo. Y este es el absoluto. Hay que distinguir entre puntos. Los puntos se señalan con una X y una Y. Y los intervalos. Te voy a dar igual los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Vamos a ver. De aquí a aquí, la función crece. Le voy a poner una C de que crece. De aquí a aquí, decrece. ¿Vale? De aquí a aquí, crece. De aquí a aquí, decrece. Y de aquí a aquí, crece. ¿Vale? Entonces, si yo tengo que poner crecimiento y decrecimiento. Yo pongo. Crece. Desde. Digo la X. Desde menos 7 hasta menos 6. Y yo el primero lo pongo cerrado y el segundo abierto. Y luego pongo unión, que es unir dos trozos. Unión de conjunto. Esto es un conjunto de números. Esto es otro conjunto de números. De menos 2 a 0. ¿Vale? Y luego, otro conjunto de números es de 3 a 6. Y decreciente en el resto. ¿Vale? Sería desde menos 6 hasta menos 3. Unión. 0, 3 y ya está. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?